Buenos días a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana. Damos la bienvenida a la digna representación de las organizaciones peticionarias y advertimos que, aun cuando fue convocado para la presente audiencia pública el ilustre Estado de República Dominicana, a través de su representación ante la Organización de Estados Americanos, no ha decidido hasta el momento acudir a la misma, por lo que continuaríamos con el desarrollo de la presente audiencia pública. Me acompañan en la mesa el comisionado Paulo Banuqui, así como la comisionada Esmeralda Arosamena de Truitino, quien es también relatora para la República Dominicana, y el comisionado Enrique Gil, también relator para migrantes. Igualmente está la maestra Elizabeth Abimerset, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana. Le daríamos el uso de la palabra a la representación de las organizaciones peticionarias por un espacio de 30 minutos. Buenos días, honorables comisionados. Lamentamos la situación con el Estado Dominicano. Buenos días a las personas que nos acompañan en la sala. Las organizaciones solicitantes de esta audiencia agradecemos la disponibilidad de cedernos el espacio, así también para seguir tratando todo lo referente a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en la República Dominicana. Esta delegación está integrada por los compañeros Manuel de Jesús de Andrés, Jenny Carolina Morrón, Genaro Rincón y María Altagracia Núñez. Yo soy Rosa Iris Tiendomi Álvarez, integrante del Movimiento Reconocido, y pasaremos inmediato la palabra a la compañera María Altagracia Núñez, quien dará explicación de lo que nos trae en esta ocasión. Buenos días. Situación de las personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana. El contexto social y político en la que se formaliza la presente solicitud está marcado por situaciones muy particulares a la que otros momentos en la que hemos acudido ante la comisión. Un momento en donde el Partido de la Liberación Dominicana repite un nuevo periodo de gobierno, en cuyos periodos se han producido varios casos de violaciones a defensores de derechos humanos que nunca han sido investigados. Los grupos nacionalistas o antiderechos se han fortalecido, cuentan con estructuras capaces de cometer acciones para impedir la labor de los defensores y defensoras. Estos grupos difaman, intimidan, amenazan, persiguen, desaparecen y matan a defensores y defensoras, y las autoridades no investigan ni someten a la justicia a los responsables. Casos como la desaparición de Juan Almonte Herrera, Narciso González, las amenazas en contra de Sonia Pierre, Virgilio Almanza, Manuel María Mercedes y otros y otras, han sido callados por las autoridades. Al día de hoy, la situación se ha agravado para los defensores y defensoras de derechos humanos en República Dominicana, debido a que ya han pasado de las amenazas y acoso a agresiones físicas, campaña pública en contra de defensores que incitan a la violencia y al odio. Como antecedente, cabe señalar los hechos ocurridos por el profesor Narciso González, desaparecido en el año 1994 y nunca ha sido esclarecido por el Estado Dominicano. El caso del doctor Roberto Gastón, presidente del Comité de Derechos Humanos, quien recibió fuertes golpes en diferente parte del cuerpo que le produjo lesiones permanentes en el cráneo y hasta la fecha se encuentra inhabilitado. Sonia Pierre destacó como defensora de los derechos humanos de la población dominicana de ascendencia haitiana. Sus constantes denuncias sobre las violaciones de derechos a la población dominicana de ascendencia haitiana e inmigrantes haitianos provocaron ataques xenofóbicos en su contra e intentaron desnacionalizarla. Caso como el del sacerdote Christopher Haltre, defensor de los derechos de los trabajadores migrantes haitianos y su familia de la diócesis de San Pedro de Macorí, que denunció constantemente los atropellos cometidos en contra de los dominicanos de ascendencia haitiana y trabajadores migrantes haitianos. Eso bastó para que grupos antiderechos gestionaran su salida del país. También está el caso del sacerdote Pierre Rucua, o Pedro Rucua, como se conoce en dominicana, quien desarrolló su labor eclesiática en la diócesis de Barahona. Su activismo como defensor de derechos humanos lo llevó a ser testigo ante la corte interamericana en el caso dominicanos y haitianos expulsados. La corte del IDH le otorgó medidas provisionales. Posteriormente, su orden religiosa decidió sacarlo de República Dominicana. No se puede esconder la situación por la que atraviesan los defensores en la República Dominicana. El gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez no ha sido mejor que sus antecesores, apreciando un importante deterioro en la situación de los defensores y defensora. Esta ha venido empeorando. Después del 2009, los defensores hemos tenido que continuar denunciando con mayor esfuerzo grandes violaciones de derechos humanos cometidos contra grupos vulnerables, sin encontrar una respuesta seria y acertada de parte de las autoridades del Estado. A la fecha, contamos con casos como el de Virgilio Armánzar, defensor de los derechos humanos, que en el 2009 inició el tercer mandato. En el 2009 inició el mandato el presidente Leónel Fernández, junto a otro dirigente de derechos humanos comunitarios, populares, campesinos. Decidieron encaminar una jornada de reclamo de los derechos no cumplidos por el gobierno en beneficio de esos sectores. Como resultado de su participación en lo mismo, la policía lo acusó de participar en el secuestro de Eduardo Valdera Gómez. El caso de la desaparición de Juan Almonte Herrera, dirigente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y vicepresidente del Movimiento de Unidad Mundo, fue acusado por la policía de haber participado en el secuestro del joven Eduardo Antonio Valdera. El 28 de septiembre del 2009 fue detenido por una unidad de la Policía Nacional próxima a su oficina. Fue torturado, desaparecido su cuerpo y desde el momento de su desaparición, sus familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos denunciaron los hechos ante el Ministerio Público. La Comisión IDH le otorgó medidas cautelar y luego solicitó a la Corte el otorgamiento de medidas provisionales, las cuales nunca fueron implementadas por el Estado Dominicano. El caso de Cecilio Díaz y William de Jesús, ambos miembros del Comité Dominicano de Derechos Humanos, en septiembre de 2009 fueron acusados por la Policía Nacional de participar en el secuestro de Eduardo Antonio Valdera Gómez. Desató una campaña de descrédito y persecución en su contra. El caso del doctor Renberto Pichardo Juan es un abogado defensor de los derechos humanos dedicado al litigio estratégico de casos relevantes como los de corrupción administrativa, activista de la campaña por el 4% para educación y la jornada desarrollada en contra de las mineras Barrigol y la Falcon Bridge, responsable de grandes daños ambientales. Por su labor de defensoría en el año 2012, desconocido le dispararon, hiriéndole en una pierna, salvando su vida milagrosamente. Su caso fue denunciado ante las autoridades de la policía y el Ministerio Público. A la fecha, el caso no ha sido investigado de manera exhaustiva y queda impune. El caso del doctor Gennaro Rincón, aquí presente, es un reconocido abogado defensor de los derechos humanos en República Dominicana con 25 años de ejercicio de labor como defensor. Es de los primeros abogados dominicanos que presenta una petición con éxito ante el sistema interamericano y ha llevado denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Desde el 2012, ha tenido la responsabilidad de liderar el proceso de defensa de desnacionalizados y apátrida en República Dominicana. Además, obtuvo con éxito en el proceso posplan de regularización, la obtención por la vía de un litigio estratégico o el otorgamiento de visa definitivo a 2007-09 de trabajadores cañeros. Desde hace varios años, había denunciado las constantes amenazas, seguimiento, acoso por parte de antiderechos recibiendo en el año 2010 medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego medidas provisionales de la Corte IDH. El 25 de septiembre sufrió un intento de asesinato por personas que se proclaman nacionalistas por el hecho de ser defensor de los dominicanos de ascendencia haitiana y los migrantes haitianos y por haber denunciado con éxito ante el sistema interamericano el Estado al Estado por cometer grandes violaciones de derechos humanos. Su caso fue denunciado ante la Procuraduría Fiscal y el del mismo tiene conocimiento el Procurador General de la República. A la fecha no hay resultado de la investigación a pesar de los esfuerzos hechos por la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, la cual no cuenta con la logística y el personal suficiente para investigar. La noticia sobre su agresión comenzó a generar diversas opiniones de grupos nacionalistas y conservadores. En tal sentido se destacan los comentarios de José Hernández, que alude la golpiza propiciada al doctor Rincón por estar defendiendo haitianos y pidiendo derechos a quienes no les corresponde. Rafaelito Aria dice, tenía que verte dado más duro, vete para Haití a defender esos salvajes. Ya me tienes harto con los jodidos haitianos esos coños, que ni en su maldito país quieren esa gente. Y los pros haitianos del patrio, ¿pa' cuándo le van a dar los suyos? Había que quemarlo vivo. Está bueno por traidor. Mayra Fernández, otro día hay que darle plomo, tiene suerte de estar vivo. Randy Perarta, muy bien, ¿y por qué no lo mataron a ese traidor? Carlos José Vera García, ¿por qué está vivo aún? El caso del señor Roquefeli, vocero del Centro Francisco Bonó, líder nacional. Roquefeli ha sido objeto de amenaza, difamación y hostigamiento por los grupos y personas llamadas nacionalistas y defensoras de la patria, quienes han llegado a colocarlo en una galería de mercenarios al servicio de la USAICIA y de la Iglesia Católica. Además han difundido una fotografía de Roquefeli señalándolo como traidor de la patria. El caso Benito Toribio, representante de Solidaridad Fronteriza, durante el desarrollo de su labor de la comunidad fronteriza ha recibido amenaza y le han despojado de su documento de identidad. El caso de Antonio Polemil, director ejecutivo del Centro Cultural Dominico Haitiano, resulta que el jueves 19 de marzo de 2015 a las 8.30 de la mañana en la calle 19 de marzo frente a la oficina central, cuatro hombres a bordo de un vehículo del color negro lo interceptaron y en un tono amenazante le dijeron que si seguía denunciando al país a nivel internacional tendría que verse con ello y vociferando palabras obscenas y de carácter racista contra él. El caso Rubén Antonio Jesús, abogado, miembro encargado de consultoría jurídica del CCDH, es uno de los abogados sustentantes de la querella de la Suprema Corte de Justicia contra el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Resulta que el 20 de agosto del 2015, alrededor de las 10 de la mañana, mientras se encontraba en los predios del Palacio de Justicia en San Pedro de Macurís, ubicado en la calle Laureano Galeano Canto, número uno, esquina Mirabar, su vehículo que estaba en estacionamiento lo rayaron, dañándole la pintura, la cerradura forzada y unas, y se encontraron en su interior unas hojas de un vegetal que se presume ser marihuana dejada en el interior. El caso de Roberto José Antoán, abogado, miembro del CCDH, ha participado como representante de víctima de Najed Orcema ante el sistema interamericano. Funcionario y exfuncionario y militares del Estado involucrado en el caso le han llamado para que abandone y le dicen que abandone su labor en relación con el caso y en lo relativo a la defensa de los derechos de los haitianos. El caso de Ana María Belique, una de las voceras del movimiento reconocido, la misma es conocida por su constante incidencia hacia la visibilidad de las situaciones que enfrentan los grupos afectados por las disposiciones del Estado. Ha sido detenida junto a otros integrantes del movimiento por sus protestas y denuncias. Ha sufrido la negación arbitraria de sus documentos que muestran su nacionalidad y su ciudadanía. En los portales electrónicos del Grupo Nacionalista aparece publicada su fotografía como traidora de la patria. Ha recibido mensajes intimidatorios que han circulado en los medios de comunicación, como es el caso de uno en la red Twitter en octubre del 2013, donde le dicen, vamos a tener que mudar a la Belique, al mismo barrio donde vive Sonia Pierre, al cementerio. El caso de Jenny Carolina Morrón Reyes, coordinadora del Departamento Legal y Derechos Humanos de Muda. Ella ha sufrido muchísimos casos. Voy a destacar uno. En los últimos años, específicamente en el 16, ha recibido amenazas de manera indirecta por parte de los grupos que se hacen llamar nacionalistas. Ejemplo de ello es la exposición de fotos de ella sacada de su Facebook o de la institución donde Carlos Veras públicamente ha dado el mensaje para no olvidar jamás a nuestro enemigo, donde coloca una foto institucional donde aparecen con miembros de la institución. Otra foto es la que tienen el titular antidominicana con nombre y rostro. Otra persona que también se dedica a esto es Johanna E. Matos. Está en su muro de Facebook, ha publicado una foto con el mensaje, conozcan a las personas que quieren ver nuestro país destruido. El caso de Rosa Iris Diendomi, aquí presente, abogada y activista, el viernes 23 de septiembre de 2016, en el marco del tercer aniversario de la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ella estuvo, participó en un evento en Washington DC para hablar sobre los problemas que continúan sufriendo las personas desnacionalizadas por dicha sentencia y por las políticas discriminatorias del gobierno dominicano. Pocos días después, el martes 27 de septiembre de 2016, unos hombres no identificados se dirigieron al Batey Montecristi, en la parte este de República Dominicana, preguntando dónde la defensora de derechos humanos y beneficiaria de medidas cautelares Rosa Iris Diendomi vivía. Los hombres mostraron a varias personas del Batey una foto de Rosa Iris y de otros individuos a quienes ella estaba acompañando en un proceso para ingresar a la escuela y que residen en dicho Batey. Seguidamente, los mismos individuos se aproximaron a la casa de la cual trabaja su madre y preguntaron por Rosa Iris, diciendo que era familia de ella. La jefa de la madre de Rosa Iris dijo a los individuos que no conocía a Rosa Iris y los mismos se marcharon. El 26 de septiembre, dos personas desconocidas fueron al Batey Montecristi, municipio Ramón Santana, provincia Santo Domingo, con una foto de Diendomi. Estos hombres preguntaban a las personas de la comunidad si la conocían a ella, a una joven que el día anterior había acompañado al Liceo Gastón Fernández de Lidne de San Pedro de Macorí para dar seguimiento a sus procesos de inscripción de dicho centro educativo. El 24 de octubre del 2016, durante la madre de Diendomi esperaba el transporte público, una persona no identificada se acercó a ella. Hablando sobre la lucha que Diendomi lleva desde el movimiento, terminando su salago, le dijo la advertencia, cito, aconseje su hija para que un día no la encuentre con la boca llena de hormiga. Ver denuncia presentada en los anexos. El caso de Solange Manuela Dandré, hija de Sonia Pierre, actualmente asistente del Departamento Legal y Derechos Humanos, desde siempre ha enfrentado los embates de la defensa de los derechos humanos. En el 2011, después de haber tenido varios años medidas cauterales por la CDIH a raíz de la muerte de su madre, las autoridades dominicanas hacen el intento de acercarse a ellos y a sus hermanos, pero siempre con una manera agresiva y poco transparente. Ejemplo, cuando fueron a la casa materna donde vivía la abuela, todos uniformados y con armas largas buscando a los hijos de Sonia Pierre o a la casa materna aprovechando a la hora de la mañana cuando todos estaban trabajando sin autorización previa. El caso de Jesús Manuel Dandré, el señor Manuel de Jesús Dandré es miembro fundador de CCDH. Su ingreso data sobre desde el inicio de las actividades de este centro en el año 1982. Este señor, además de sufrir las amenazas, provocaciones y vigilancia cotidianas expuesta, se encuentra afectado por los efectos de la sentencia en mención de su calidad de descendiente directo de inmigrantes haitianos. Tras el planteo de la acción legal para donde trató de que el Estado le legitimara sus documentos. Las autoridades dominicanas le entregaron su pasaporte y su cédula de identidad nacional. Se advierte, sin embargo, que los documentos entregados al señor Manuel Dandré no corresponden a sus documentos de identidad originales con número de identificación distinta de su acto de nacimiento y que no están fundados en ningún marco jurídico vigente en República Dominicana. El caso de Maribel Núñez es periodista. La misma se caracteriza por tener vínculo con los grupos y movimientos sociales. Acostumbra formular denuncias sobre atropellos cometidos contra ciudadanos en las redes sociales y medio alternativo. Después de la sentencia 168.13, la señora Núñez ha estado dando seguimiento a toda la situación que vive la población dominicana de ascendencia haitiana en relación a la adquisición de sus documentos y la solución que el Estado ha intentado implementar en favor de esta población por su labor social de apoyo a los reclamos de grupos marginados y excluidos. Ha sido objeto de violencia, persecución, amenaza verbal y descrita en las redes sociales. Han difundido su rostro para que a los miembros de los grupos antiderechos la identifiquen como mala dominicana y traidora a la patria. En agosto del 2016, durante una manifestación en el Ministerio de Educación Superior, donde se le exigía a la entidad dejar el racimo hacia la persona de color Pieroscura, fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de un empleado al momento que entregaban un documento con reclamo a la ministra de la entidad. Durante las declaraciones a la prensa, Núñez explicaba que no puede identificar a su agresor, pero tenía la acción grabada en video. El 23 de septiembre del 2016, fecha en que conmemora la emisión de la sentencia 168.13, durante la participación de una concentración frente en el Tribunal Constitucional, narra Maribel que próximo a las 11, una multitud, los cuales se hacía llamar como nacionalista, intentaron agredirla diciendo que ella no era periodista y que la conocemos, que es del grupo de los haitianos. La incitaban a que bajara a donde estaban los haitianos. En esa misma fecha, el nombrado Carlos Veras, nuevamente escribe en su muro, ahora refiriéndose a Maribel y exponiendo su foto, cuatro fotos en particular, en el documento, cito, antidominicana, indecente y provocadora. Este escrito de Vera le dieron 92 likes, 106 veces los comentarios, alcanzó 98. Este señor tiene una lista de fans que van por encima de las 300 personas y sus publicaciones tienen gran alcance. Ahí mismo Wilson Guzmán, el mismo responde diciendo, esa sucia y no aparece un loco y le da pal de plomazo porque eso es lo que merece una rata de esta clase cuando vienen a ver esa haitiana con una identidad falsa. Esperanza Pérez dice, pero cuando ella se vuelva a aparecer en otro acto, denle una paliza, busquen una mujer que sea más loca que ella y le dé una buena salsa y verán que no jode más esa hija de puta. Esa es una degenerada que quiere meter miedo, yo quisiera encontrar en mi camino y le hago lo mismo que a los chivatos del balaguerato de los 12 años, candela por la boca, démosle pues, de Edinho aquí no dice, démosle pues un escarmiento a esa traidora, próximo acto que aparezca a joder una golpiza vendada. Amable siriaco, pero cuando ella se le aparezca en un acto, partanle la sucia cara. Jesús de los santos, pero a nadie se le ha suelto una buena funda de tabaná para la aquerosa. Sobre esta publicación, entre los que compartieron la publicación y atentaron con el ataque y agresión, no podemos mencionar al señor Rey Río, quien lo publicó con el siguiente comentario. Yo voy a estar pronto en mi país y esas cosas yo las resolveré haciéndole tragar la cámara. Ya guardé su fotografía. Juan Bautista publicó la portada, pero las observaciones deben hacerse a los comentarios porque producen su fan sobre esta publicación. Doria Aquino dice, tanta gente que desaparece y esta no le dan para abajo. Al igual que Modesta Inmaculada, que compartió la foto y entre sus fans, Bienvenido Polanco comentó, y está viva todavía. Esta es solo una muestra de cómo el impacto de las redes es agente multiplicador de odio. La señora puso una declaración, que en este caso soy yo, una denuncia el día 3 de octubre y todavía estoy esperando respuesta de parte del Estado Dominicano. El caso de Rosana Marzán, defensora de los derechos humanos, mientras transitaba en un carro público, le fue lanzada una piedra en la cabeza que colisionó contra su cabeza, le hizo una gran herida que pudo matarla. Conclusiones. República Dominicana se ha ido convirtiendo en un país de alto riesgo para los defensores de derechos humanos y no existen garantías para que puedan realizar su noble labor de defender a los marginados y excluidos. En la actualidad se observa un incremento en el número de casos de ataques o agresiones contra los defensores de derechos humanos, particularmente quienes defienden la nacionalidad de los hijos de inmigrantes haitianos. La incitación a la violencia, las amenazas, denuncia directa contra determinados defensores, los acosos públicos, difamaciones públicas y persecuciones, vigilancia física y electrónica, las manifestaciones públicas y campaña por los medios de comunicación y redes sociales son las formas más comunes de atentar contra la labor de dignamente a diario tenemos que realizar en beneficio todos los marginados y excluidos. Durante el contexto de la presentación de este informe también se registraron otras agresiones como son agresiones físicas, descrédito, lesiones e integridad física, exposiciones públicas, amenaza verbal y persecuciones. Petitorios para el Estado, honorables señores comisionados, en virtud de lo anteriormente expuesto, tenemos a bien solicitarle por vuestra intermediación a las autoridades del ilustre Estado de la República Dominicana las siguientes peticiones, que procedan a la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo nacional de protección de defensores y defensora de derechos humanos, así como operaciones de justicia y además de crear y poner en funcionamiento programas de protección para víctimas y testigos de violaciones de DDH. Que el ilustre Estado Dominicano a través de las autoridades competentes proceda a investigar cada uno de hechos de violación de derechos humanos comprendido dentro del periodo 2009-2016, someta a los responsables a la justicia y proceda a garantizar la no repetición de hechos dentro de su jurisdicción. Que una vez investigados y comprobados los hechos aquí referidos, que el ilustre Estado haga un acto de reconocimiento público como una medida positiva en señal del desacuerdo de este tipo de comportamiento antijurídico y antihumano. Que el ilustre Estado de la República Dominicana a través de sus órganos correspondientes constituya los mecanismos jurídicos y políticos y administrativos para proteger y garantizar los derechos de todos los defensores de los derechos humanos en territorio nacional, a fin de que estos puedan realizar su digna labor sin obstáculo y menoscabo alguno en beneficio de todos los grupos de personas excluidos y marginados en cuyo favor actúan. Y para que dicho mecanismo y órgano sirva para coordinar acciones positivas junto a los defensores como forma de reconocimiento a su digna labor. Que las autoridades del ilustre Estado de la República Dominicana crean un programa de educación para disminuir las acciones negativas de la sociedad dominicana en contra de los defensores de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las peticionarias, a la peticionaria por la, por su, la presentación de, de tan delicado y grave, de tan delicada y grave situación. Le, se, les daría la palabra en primer lugar a la comisionada Esmeralda Rosamena de Traitiño, como relatora para, para la República Dominicana. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mi saludo y mi respeto a los peticionarios, peticionarias, que en este día se, se, aceptan nuestra convocatoria para esta, para esta audiencia, tenemos que expresar nuestra preocupación por la no presencia del Estado de la República Dominicana, porque somos del criterio que este espacio nos permite a los comisionados y comisionadas poder desarrollar uno de nuestros propósitos, de nuestros objetivos que implica nuestro mandato, como es la oportunidad de tender los puentes de comunicación que creemos necesario frente a los planteamientos que hacen los ciudadanos y ciudadanas de los países de nuestra, de nuestra región. Y no tener la oportunidad de escuchar al, al Estado, bueno, nos coloca en una posición de buscar los mecanismos que fueran necesarios para, para el desarrollo de este, de este trabajo. Quisiera, luego de escuchar el informe, yo supongo que ustedes nos van a hacer una entrega de esa, de esta documentación, ya está en secretaría, para, para poder tener una precisión de, de todos los, los casos que allí han hecho referencia. Particularmente, quisiera ver si, si ustedes tienen en, en una, en un resumen, en una síntesis, el número de casos que ustedes han presentado como denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes frente a hechos que efectivamente pueden constituir hechos delictivos en, en, en la República Dominicana y que como tal las instancias judiciales tendrían pues que tener una, una, una posición frente a esas solicitudes o esas denuncias que ustedes puedan estar presentando en las unidades correspondientes. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes hacen una precisión de los grupos que en la República Dominicana han surgido como grupos antiderechos o grupos de, denominados nacionalistas. Ustedes tienen una identificación de estos grupos también que particularmente están actuando en la forma como ustedes hoy nos comunican como una información importante en materia de, 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 de descrédito, de ataque directamente con personas identificadas muy, muy, muy puntualmente por, por parte de ustedes y, eh, la, la actuación de estos grupos que también deben ser o no conocidas por las autoridades, eh, de, el Estado y, 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 me interesaría pues tener una información de, eh, de lo que ustedes identifican como estos, como estos, como estos grupos. Ustedes también han señalado todo el tema de la impunidad frente a las denuncias, por eso es que necesitaba tener una información precisa de esa relación que ustedes hacen, denuncia de hechos y respuestas, eh, de las autoridades, eh, correspondientes. Y con respecto a las, a las, eh, peticiones para concluir, eh, que ustedes, le piden directamente a, a la comisión en nuestra, en nuestra función que, de, de interventores en esta, en el planteamiento que ustedes nos hacen, eh, en esa precisión de cuáles ustedes estiman que pueden constituirse en mecanismos con efectividad, eh, mecanismos en el orden administrativo, eh, y en el orden, eh, eh, jurisdiccional para, para la atención de los casos. Si ustedes tienen, eh, los, los, los elementos que pudieran ustedes haber precisado, haber identificado y que nos, que nos permitan a nosotros evaluar la, la, la construcción de mecanismos de efectividad en la, eh, defensa y promoción de los derechos de los derechos de los defensores de derechos humanos como un tema que para nosotros constituye, eh, un, un, un real compromiso porque son nuestros aliados en materia de, el cumplimiento de nuestros mandatos. Eh, eso por el momento, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias, relatora. Eh, tiene la palabra el comisionado Enrique Gil, relator para migrantes. Eh, gracias, presidente. Un cordial y respetuoso saludo a los peticionarios. Igualmente, lamentar la ausencia del Estado porque precisamente, eh, es muy importante su presencia a efectos de poder tratar estos temas. Sin embargo, pese a su ausencia, quiero hacer una sola pregunta, eh, qué mecanismos ha implementado el Estado Dominicano para proteger a los defensores y derechos, de derechos humanos. Es una sola pregunta. Gracias, eh, comisionado. El, el, comisionado Pablo Manuqui, por favor. Sí, gracias. Agradecer la, la propuesta de audiencia es muy importante para nuestra comisión. Y, y, y solo una pregunta que me gustaría saber para seguir también, eh, el desarrollo del trabajo, la visita de la comisión hace años a República Dominicana por la crisis inmigrante, de nacionalidad. Si en ese contexto tan difícil de acusaciones, ataques, se sienten alguna diferencia entre los, las tres ramas de poder, el judicial, la administración y el legislativo. Porque en aquel problema hubo alguna tensión en que el poder judicial caminaba por una, por una senda y había algunas divergencias. Una actualización sobre esto frente al problema de esta audiencia. Si hay alguna iniciativa en alguno de los poderes de proteger a los defensores, de hacer campaña contra ese tipo de pregación de odio que hay, ¿no? Y amenazas de muerte. Gracias, comisionado Manuqui. Ciertamente, eh, eh, pues, eh, advertimos que no se ha incorporado el, eh, representante alguno del ilustre Estado de República Dominicana, lo cual efectivamente, eh, lamentamos de manera profunda porque, eh, es un obstáculo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda ejercer a plenitud su mandato de monitorear la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países de la región. Eh, recibimos con grave preocupación, la información, eh, acerca de la persistencia e incluso el incremento de ataques, amenazas y agresiones a personas defensoras de derechos humanos desde que tuvo lugar la visita, ah, para, a la República Dominicana por parte de la Comisión Interamericana para formular observaciones en el lugar. Eh, pudimos percatarnos, tratarnos que imperaba un clima de intolerancia, amenazas e incitación a la violencia contra defensoras, eh, y defensores de derechos humanos en particular quienes defendían el, el derecho a la nacionalidad de las personas haitianas, perdón, personas nacidas en República Dominicana de origen haitianos. Eh, ciertamente, eh, eh, con este motivo la Comisión Interamericana formuló varias recomendaciones y la obligación de las autoridades de, eh, el Estado de República Dominicana de, eh, contribuir a un clima de tolerancia y respeto a la disidencia y al ejercicio de la libertad de expresión sin miedo a sufrir represalia alguna o amenazas, así como adoptar las medidas de, para prevenir la violencia contra, eh, defensoras y defensores, incluso periodistas, como era, eh, lo que imperaba en ese momento y que hubiese una condena pública explícita por parte de las autoridades a toda amenaza, eh, eh, en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la obligación de las autoridades a garantizar la seguridad de defensoras y defensores para, eh, 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 que pudieran ejercer su derecho a, a defender los derechos humanos. De ahí, pues, que, eh, 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 advertimos también que, eh, ante esta situación prevaleciente, eh, 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 pediríamos al Estado que estas recomendaciones eh, 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 que formuló la, la Comisión Interamericana, eh, 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 pues, proporcionen la información correspondiente sobre su estado de cumplimiento. De hecho, informo públicamente que de acuerdo con lo que establece el reglamento, la Comisión Interamericana ha formulado, le ha solicitado al Estado de que proporcione esta información con el objeto de darle seguimiento a esas recomendaciones de su informe, como lo hace con respecto de todos y cada uno de los informes que emite la Comisión Interamericana en su capítulo quinto. Hasta el momento no ha dado respuesta el ilustre Estado de República Dominicana e invitaríamos a que nos la proporcione con el objeto de que la Comisión Interamericana pueda cumplir con el mandato que tiene conferido. También, y para concluir, formularía también algunas cuestiones, no sin antes también consultar a mis colegas o a la Secretaría de Ejecutividad de Juntas si desearía formular alguna pregunta. Un tanto solo en el sentido de lo que ya mencionaba la comisionada relatora de Troitino, en el sentido de que sí, les preguntaríamos a las organizaciones peticionarias y en su oportunidad al Estado sobre si no solo las cifras, sino también respecto de los casos en que estos han sido ya investigados, procesados y sancionados. O sea, si de las denuncias que hubiesen formulado ha habido algunas respuestas, pues se han llegado a judicializar por parte de algunas cosas para identificar a los responsables. Y también si acaso el presidente o alguna alta autoridad gubernamental ha condenado los hechos, las agresiones, los ataques en contra de defensores y ha llamado a que se respete el ejercicio, el derecho a defender los derechos humanos, como también lo estableció en su informe la Comisión Interamericana, el cual se publicó en 2015. Le cedería la palabra a la secretaria Elizabeth W. Merchit. Gracias. Es muy breve y va en el mismo sentido. Ustedes hicieron referencia al haber planteado una denuncia en octubre de este año y que todavía están esperando una respuesta. Entonces, las consultas van en este sentido. Si es posible hablar sobre una respuesta típica frente a una denuncia de una situación de riesgo para un defensor o una defensora. Además, si han habido cambios en la respuesta estatal frente a este tipo de situación en los últimos dos años. Es decir, si la respuesta es mejor, peor, igual. Si hay diferentes mecanismos estatales para responder o no. Y finalmente, si se puede contrastar ejemplos de una respuesta adecuada con ejemplos de una respuesta no necesariamente adecuada. Es decir, hay ejemplos de una respuesta más positiva que demuestra que el Estado sí tiene ciertos mecanismos. Es decir, es importante para la Comisión entender cuál es la capacidad del Estado para responder y si hay ejemplos de una respuesta adecuada. Gracias. Gracias. Tendría el uso de la palabra por un espacio de 10 minutos. Por favor. Muchísimas gracias y buenos días. Nosotros lamentamos que el Estado de la República Dominicana no haya comparecido a este diálogo que es la única oportunidad que nosotros tenemos de realizar. No tenemos la posibilidad y aunque hemos insistido aquí y en la República Dominicana para que haya un acercamiento entre las organizaciones que defendemos los derechos de la gente y el Estado no ha sido posible. Yo voy a referirme a la pregunta formulada por la Comisionada Esmeralda de Troientiño. Preguntaba que si cuántos casos hemos documentado, cuántos tenemos y cuántos hemos documentado. Hay muchos, pero no todos están documentados. Sin embargo, sí podemos señalar varios casos que han sido documentados y que han sido denunciados ante las autoridades de la República Dominicana. Tenemos en primer lugar el caso del profesor Narciso González. Ese hecho ocurrió en el año 1994 y el sistema interamericano ya se pronunció sobre ese caso y aún el Estado Dominicano, pese a la exigencia del sistema y de los familiares y sus abogados y las organizaciones de derechos humanos, no ha respondido y ni ha investigado con relación a ese hecho. Sigue estando impune, sigue en un estado de impunidad. El caso de Sonia Pierré, que fue denunciado ante las autoridades y desde el año 2000 hasta su fecha de muerte, nunca el Estado investigó, no llegó a investigar. El caso de Juan Almonte, también desaparecido en el año 2009. En ese caso, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares y luego el Estado no cumplió y además solicitó ante la Corte medidas provisionales y la otorgó el Estado, a pesar del requerimiento hecho por la Comisión y por la misma Corte Interamericana, no ha cumplido. Y a pesar de que Amnistía Internacional, sus abogados y varias organizaciones han hecho campañas, campañas nacionales e internacionales para que el Estado investigue y sancione a los responsables, todavía no ha sido imposible. Aquí en esta jurisdicción, ante la Comisión, perdón, reposa una petición de Juan Almonte y por lo que hemos entendido, el Estado tampoco ha respondido a los requerimientos que ha formulado la Comisión a tales fines. Tenemos los últimos hechos que ya atañan a lo que estamos defendiendo, los derechos de los dominicanos y dominicanas de origen haitiano y además los inmigrantes haitianos. El caso de Maribel Núñez fue denunciado ante la Procuraduría General de la República. El caso de Rosa Iri también, igual que el mío. No ha habido respuesta. Esos hechos ocurrieron no hace tiempo, fue en el mes de septiembre, como consecuencia de nuestro activismo en procura de reclamar derecho en el momento que la sentencia 168 se cumplía su tercer año. Y que el Estado incluso lo invitamos a participar en las actividades. Pero fuimos atacados, hemos sido atacados y nosotros nos encontramos en un Estado de desprotección. De desprotección porque el Estado no responde a nuestros llamados. En ese sentido, quiero también además informarle que todos esos casos están seriamente documentados y las autoridades del Ministerio Público tienen conocimiento cabal de ellos. Hay una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República que tiene conocimiento, pero esa unidad es infuncional debido a que, aunque su responsable y dos acompañantes tienen interés, porque hemos compartido acciones en conjunto, sin embargo, no tiene los mecanismos y el personal para poder trabajar y tampoco se le permite desarrollar su labor. No hay interés. Esa unidad está solamente, fue concebida como para dar respuesta a los organismos internacionales. La otra situación es que no hay, el Estado Dominicano no ha, no hay mecanismo adecuado para que garanticen la protección de los derechos de nosotros los defensores. No lo hay. Por eso hemos estado aquí y por eso invitamos al Estado Dominicano a que venga aquí y nos sentemos y por eso formulamos las peticiones aquí en el día de hoy. En ese orden, tampoco creemos que hay casos, sí, hay un caso que fue judicializado, es el caso de la ejecución de Cecilio Díaz. Cecilio Díaz fue ejecutado, fue judicializado, pero la Suprema Corte rechazó, no, anuló la decisión del jugador de intrusión que envió a juicio a varios oficiales responsables de haber ejecutado a esos compañeros también defensores de derechos humanos. Paso la palabra brevemente para que la compañera Jenny Morón se refiera a la pregunta formulada por la, por Esmeralda en cuanto a la situación de la identificación de los grupos que están atacando recientemente. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en los últimos tiempos se han constituido grupos y asociaciones, como decía la compañera Maribel, en ocasiones secretas e informales, las cuales no se permiten identificar con esa actitud. Pero, por ejemplo, hay acciones que, muy contundente, como en el 2013, que hubo una marcha anti-haitiana, la cual fue aplaudida por funcionarios públicos, por personalidades, líderes de opiniones, donde también lo acusaban como malos dominicanos, conspiradores, traidores de la patria. Nosotros, en nuestra búsqueda y monitoreo, hemos encontrado dentro de esos grupos informales personas que han formado movimientos y personas que están en grupos de Facebook, en lo que numeramos lo llamado Hijo de Duarte, que tiene 1,964 miembros en su Facebook. Todo cuando se publica algo hacen comentarios. También están los dominicanos anti-haitianos, por un país justo, los cuales tienen 324 miembros. Están los defensores de la República Dominicana, con más de mil fans. Eso tienen un fanpage, una página más difícil. El Movimiento Escuadrón Patriótico, con 3,284 fans. El Movimiento Patriótico Anti-haitiano, la Proclama Nacional, con 780 seguidores. La Sociedad de la Guardia Nocturna, con 3,825 miembros. El Movimiento Patriótico Independiente. De igual manera, también hay gente que hacen acciones muy directas, como el caso que se mencionó aquí mucho, el señor Carlos Vera, Johanna Emato, y otras personas que se dedican con un gran número de fans a propiciar eso. Lo grave de eso es que, aun habiendo una marcha en el 2013, que fue una acción muy fuerte, donde estaban las caras, sacaron panfleto y fue pública, fue en el Parque Independencia, simbólicamente el Estado nunca hizo observaciones, ni siquiera llamó la atención a que actos así ponen en peligro y en riego a las personas que hacemos un trabajo por la democracia nacional. Dentro de las herramientas propiamente dichas, y sumando a lo que decía mi compañero Genaro, es indudablemente, los defensores tenemos que tener una herramienta adecuada, porque poner una denuncia en una fiscalía, como un ciudadano común, por un delito común, eso puede llevar a que pase tiempo para la investigación. Cuando nosotros ponemos una denuncia, como en el caso de Maríbero Genaro, que fueron agredidos directamente, y que le están acosando de que lo van a matar en una cuestión de vida o muerte. Además, tienen que ser agotados, mecanismo más eficiente, porque nosotros no podemos parar nuestras acciones ni nuestro trabajo de defensores hasta que las autoridades investiguen. Entonces, una de las debilidades que tenemos es que no existe un mecanismo, no hay en ningún marco normativo algo que hable específicamente del trabajo de los defensores. Nosotros como defensores tenemos que ir como ciudadano común, que tuvo una riña o que tuvo algo con un particular, a poner una querella y esperar que el procedimiento se agote común y corriente. Típicamente las denuncias han venido, como decía Genaro, desde tiempos antes. Me acuerdo en el 2010, antes de fallecer Sonia, nosotros interpusimos una denuncia y hasta la fecha nunca no han dicho nada. Es lo que está pasando típicamente, los compañeros en septiembre pusieron su denuncia y no le han dicho ni siquiera nada. Hacen que demos viajes y cuando comienzan a investigar lo que hacen es reprimirnos. Se comienza una investigación agresiva donde mandan militares, donde nos mandan a perseguir, para entonces, en vez de nosotros ser protegidos, nosotros comenzamos a ver que pusimos las autoridades para que estén encima de nosotros sobre nuestro trabajo que hacemos y que comiencen a vigilar nuestra casa, nuestras familias y demás. La situación ahora es grave porque ahora hemos tenido agresión física. Anteriormente solamente teníamos bullying. Ahora tenemos agresión física que fue con el compañero Genaro Rincón. El cuarto, bueno, fue un golpe muy fuerte en la cabeza y el cual las autoridades también saben y no hacen nada. Nosotros como defensores pedimos que se comiencen a ver protocolos, medidas legislativas que nos comiencen a garantizar la protección a todos y todas los que nos dedicamos a que haya un país democrático en la República Dominicana y es la manera que tenemos. Nosotros contribuimos al Estado Democrático de Derecho a través de nuestras acciones, a través de nuestras denuncias. Gracias. Gracias a él y las peticionarias por toda la información que nos comparten sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana. Ciertamente la Comisión Interamericana seguirá monitoreando este tema, por lo que agradecerá cualquier información complementaria sobre el particular y también en este sentido le solicitaría al ilustre Estado de la República Dominicana que también se sirva a proporcionar esta información al igual que también dar respuesta a la solicitud que se le formuló para proporcionar información con el objeto de poder elaborar el informe anual con la perspectiva del Estado, que es fundamental y también en este sentido invitarle a que reconozca pública e inequívocamente en todos los niveles estatales el papel fundamental que ejercen las defensoras y los defensores de derechos humanos para la garantía de derechos humanos para la garantía de la democracia y el Estado de derecho en la sociedad y también a garantizar su seguridad y su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.